Hola, amantes de los animales. Hoy me sumerjo en el mundo de alta velocidad de los guepardos. Abróchate el cinturón, porque estoy a punto de contarte algunos datos increíbles sobre estos increíbles grandes felinos que probablemente no conocías. En primer lugar, hablemos de la velocidad. Los guepardos son los Usain Bowls del reino animal. Pueden acelerar de 0 a 60 millas por hora en solo unos segundos. Eso es más rápido que la mayoría de los autos deportivos. Pero no pueden mantener esa velocidad durante unos 20 a 30 segundos. Sus cuerpos se sobrecalientan rápidamente, por lo que tienen que hacer que esos segundos cuenten. Ahora bien, se podría pensar que los guepardos son solo velocidad, pero su complexión física es igualmente fascinante. ¿Sabías que los guepardos tienen un corazón y pulmones extra grandes? Esto les da la resistencia para alcanzar esas velocidades vertiginosas. Además, sus garras no se retraen como otros grandes felinos. Esto les da un agarre extra, algo así como los clavos de un par de zapatos. Para correr. Pasemos a sus ojos. Los guepardos tienen una visión increíble. Pueden detectar presas a 5 kilómetros de distancia. Imagínese ver su restaurante favorito a 3 millas de distancia. Esa es una vista superpoderosa. Sus marcas de lágrimas, esas líneas negras que van desde los ojos hasta la boca. No son solo para mostrar. Reducen el resplandor del sol, actuando como gafas de sol naturales. Genial, ¿verdad? Hablando de pul, hablemos de sus manchas. Las manchas de cada guepardo son únicas, como las huellas dactilares humanas. No solo se ven elegantes, sino que también ayudan con el camuflaje. Cuando están cazando, esas manchas rompen su contorno, lo que dificulta que las presas las detecten. Ahora, aquí hay un dato divertido que te calentará el corazón. Los guepardos son uno de los pocos grandes felinos que no pueden rugir. En cambio, ronroneos, gorjean e incluso maullan como los gatos domésticos. A veces espían para comunicarse con sus cachorros u otros guepardos. Imagínate escuchar el chirrido de un gran felino. ¿Qué tan adorable es eso? ¿Y sabías que los guepardos también son animales increíblemente sociales? A menudo viven en pequeños grupos llamados coaliciones. Por lo general, estos grupos están formados por hermanos de la misma camada. Permanecen juntos para ayudarse mutuamente a cazar y proteger su territorio. Habla del amor fraternal. Pero no todo es color de rosa para los guepardos. Se enfrentan a muchos desafíos en la naturaleza, desde la pérdida de hábitat hasta conflictos con los humanos. Los esfuerzos de conservación son cruciales para garantizar que estos magníficos animales no desaparezcan. Así que la próxima vez que pienses en donar a una organización benéfica, considera apoyar a una que trabaje para proteger a los guepardos. Muy bien, amantes de los animales, eso es un resumen de algunos datos increíbles sobre los guepardos. Espero que hayas aprendido algo nuevo y hayas encontrado un aprecio más profundo por estas rápidas maravillas del reino animal. Si lo hiciste, asegúrate de presionar el botón me gusta, compartir con tus amigos y suscribirte para obtener más datos salvajes. Hasta la próxima, mantén la curiosidad y sigue explorando. Nos vemos.